¡Veis que se les está cambiando el pelo ya! Mira, ¿veis? Esto ya se les va quitando. ¿Veis? Y ya les sale, les sale el nuevo pelo, ¿veis? Y les va saliendo ya el nuevo pelo. ¡Vamos, Plexi! Mira, ahí estás. ¿Veis que el Plexi ya va detrás? El Plexi ya empieza a ir detrás. Ya empieza a tomar el rol. ¿Qué pasa contigo, chaval? ¿Qué has aquí? Te ha dado una vuelta, anda. Por ahí. Mirad, mirad, mirad estos por ahí. Bueno, os quiero enseñar una cosa que es muy graciosa. Y es que cuando yo vengo para acá ahora, bueno, están estos ahí ya, ya están todos por ahí dentro. Se ha acostumbrado Rabito y el otro, están ya unidos al grupo, cosas raras, pero al final se han unido. Y una de las cosas que os quiero enseñar, que es graciosa para mí, es que cuando yo vengo aquí y abro, vienen las iguanas. Porque saben que traigo vegetales, porque saben que traigo vegetales, vegetales que les gustan, bueno, aquí tienen para comer. Pero en cuanto me escuchan, ellas en cuanto me escuchan aparecen. O sea, yo ahora no veo ni una iguana por aquí, ¿no? Pero en cuanto ellas me escuchen, pues van a aparecer. Lo vais a ver. Mirad, mirad. ¿Qué pasa, pirula? ¿Qué pasa? Mirad. Mirad lo que tengo. Mirad lo que tengo. Mirad. Como nos gusta, ¿eh? Como nos gusta, ¿eh, pirula? Pues mirad, se han acostumbrado al final. Están aquí tranquilas. Y me da una distancia, ¿eh? Si yo me intento acercar más, ellas se van, ¿eh? O sea, que no es que estén acomodadas a mí. Pero bueno, que ellas saben que cuando me escuchan, aquí vienen vegetales verdes. Más verdes que lo que hay por aquí, que les gustan más, claro. Son más fresquitos y más así. Entonces, pues bueno, pues vienen, comen y ya está. Hay varias por aquí, ya sabéis. Y bueno, irán viniendo el puesto por ahí arriba también. Entonces, bueno. Esto va a ser un gran reptiliario, porque ya las suris ya están todas fuera. Entonces esto va a ser a partir de ahora un gran reptiliario. Donde reptiles que no pueden estar fuera, pues estarán aquí. Así que nada. Esto es lo que hay. Mírala. Vaya zampona que estás hecha, ¿eh? Pero bueno, ¿dónde están mis chiquitines? ¿Dónde están mis chiquitines? ¿Dónde están mis chiquitines? ¿Dónde están mis chiquilucos? Pero bueno, ¿cómo estamos, chavales? Aquí, ¿eh? Y vosotros, que venís tarde. Que venís tarde vosotros, desgraciados. Mira cómo vienen los ciervos a toda pastilla. Mira cómo vienen los ciervos a toda pastilla. Mira cómo vienen saltando. Grácilmente los ciervitos. ¿Veis? La familia ciervo vienen todos porque tienen hambre. Y detrás vendrá una mara, que es una mara que han adoptado. No sé por qué. Pero está adoptada esa mara por los ciervos. Yo no sé qué pasa aquí, pero bueno. Aquí toda la familia, chavales. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, como veis, la cabrita sigue viva. Tiene una infección brutal. Tiene una infección muy grande, ¿vale? Que le está afectando ya la pata derecha. Estamos utilizando antibiótico ya. Le estamos inyectando todas las mañanas, ¿vale? Un momentito. Vamos a primero inyectar. Y luego... Y luego, pues vamos a ir haciendo cositas. Tiene tres entradas, ¿vale? Como veis... Ya lo sé, ya lo sé. Hay que seguir limpiando. Esperad un momentito. Porque esto lleva... Esto lleva tela, ¿vale? Tiene un agujero muy grande que se lo he dejado abierto. Porque de esa manera se lo vamos... Se lo vamos limpiando, ¿vale? Ya lo sé. No me muerdas, ya lo sé. Ya lo sé, pero no me muerdas. Pues ya está limpita. Ya ha quedado limpia. Ahora lo que hacemos es que... Tiene que comer un poquito. Y bueno, así estamos. Todos los días por la mañana, mediodía y por la noche. Aguanta esto. Mira, esto es corriendo por ahí. Aguanta esto. Mira, más por allí. Joder, ¿pero qué pasa con tanto ciervo? Aguanta esto más o menos dos, tres horas puesto. Y luego a mediodía se lo cambiamos. Y por la tarde otra vez, por la noche, se lo cambiamos. La infección está jodida. Ya os digo, le estoy poniendo antibiótico una vez al día. Estamos limpiando la herida todos los días, tres veces. Y esperemos que vaya bien, pero una mordedura de un animal puede llevar consecuencias mortales. Y yo todavía no quito la posibilidad de que pueda morir, por la excepción, porque la tenga interna. Es decir, estamos intentando hacer todo lo que podemos y seguiremos, pero bueno, es lo que hay. La que has liado, ¿eh? La que has liado. De verdad. Y ahora mismo no hay agresión. Es decir, estas se ponen agresivas si le tocan los huevos. ¿Vale? Esta es la que le mordió. Que de vez en cuando eres muy cabrona. ¿Eh? Pero ahora no hay agresión. Están alrededor, están por aquí, no hay problema. Es decir, son peleas que hay por territorio, por comida, por zonas y bueno. Y no pasa nada. Bueno, pasa, pero es lo que hay. Gracias.